En cuantas ocasiones nos ha ocurrido que, conociendo una temática de matemáticas, a medida que va pasando esa unidad, esa lección, vamos tomando mayores datos, vamos considerando mayores datos y vamos acumulando mayor información. Cuando estamos con las integrales inmediatas, cuando tenemos un solo modelo, verdaderamente sabemos que los ejercicios que nos van a poner van a ser de ese modelo. Si pasamos a dos modelos de integrales inmediatas, pues bueno, podemos diferenciar entre las dos, pero ya cuando pasamos a 3, 4 o ya empezamos con las integrales que no son inmediatas, ¿cuántas veces no hemos errado o no hemos sabido decir este tipo de integral de qué tipo es? Claro, yo me hago la siguiente pregunta. Yo tengo más de 25 años de experiencia, por lo tanto veo una integral y sé más o menos por dónde ir. Y la gran mayoría de las veces lo hago. Pero yo estoy divulgando las matemáticas, yo soy un profesor que os estoy diciendo cómo hacer las cosas. Pero yo tengo que pensar como vosotros lo hicierais. Entonces he retrocedido. Y lo que voy a hacer es enseñaros cómo lo aprendí yo, cómo diferenciar si estaba ante una integral u otra. En este vídeo os voy a explicar las integrales por partes, pero que son integrales que se pueden confundir con integrales inmediatas, como las que hemos visto en capítulos anteriores. Recordad que tengo un curso de integrales inmediatas con cuatro vídeos que podéis ver, y os voy a ir dejando a lo largo de este vídeo enlaces para que podáis ver esos tipos de integrales. Entonces os voy a resumir, al final os voy a resumir la forma que yo tenía, la forma que yo tenía para identificar qué tipo de integrales tenía y cómo podía atajarlas, para no crear o no caer en el error como he caído al principio de este vídeo. Me gustaría que en los comentarios me pusierais si os ha parecido bien, si tenéis algún otro método, y de qué manera os gustaría también que los vídeos fueran, los hiciera. Sin más, comenzamos. Hola estudiosos y estudiosas de las mates, estáis en el canal de Atria Spen, vuestro canal de matemáticas, y yo soy Pepe, profesor de matemáticas. Si queréis seguirme, en la descripción vais a tener mis redes sociales. Sin más, vamos a los ejercicios. Bien, cuando nosotros tenemos un integral, tal que un diferencial de v, es decir, el integrando, que es todo esto, sería o un producto, o una división donde yo la puedo poner como producto, donde se pueda poner como producto. Entonces, lo mejor es hacer la integración por partes. La integral por partes es la siguiente. Esta integral inicial u por diferencial de v es lo mismo que una formulita que es u por v, menos la integral de v diferencial de u. Bien, claro, si la integral es inmediata, pues las hacemos como integrales inmediatas. Sin embargo, si la integral no es inmediata, pues la debemos de hacer, o por lo menos a mí me gusta más, hacerla como con este tipo de integración. Bueno, vamos a hacer un ejemplo y os voy a decir quién es u, quién es diferencial de v, cómo se hace, cómo se aplica y muchos truquitos que os van a venir muy bien. Bueno, entonces, tendríamos como ejemplo, vamos a ver, aquí voy a borrar mejor un ejemplo. Bueno, tendríamos la integral de x, coseno de x, diferencial de x. Aquí tenemos que elegir quién es u, quién es diferencial de v. Si os fijáis, si os fijáis, quién es u y quién es diferencial de v. Esto es u y esto es diferencial de v. Bueno, pues yo os aconsejo que cuando tengáis el producto de un polinomio, polinomio por función trigonométrica, yo que vosotros lo que haría vosotras es llamar u al polinomio. Y diferencial de v a lo que resta de integral. Es decir, si esto ya le he llamado u, ya le he llamado u, y a lo que resta le llamo diferencial de v. Es decir, coseno de x, diferencial de x. Bien, una vez que ya sé quién es u y quién es diferencial de v, tengo que calcular la diferencial de u, que es diferencial de x, porque la voy a necesitar, y tengo que calcular también v, que sería la integral de coseno de x, diferencial de x. Esto va a ser igual a el seno de x. Muy bien. Por lo tanto, ya tendríamos quién es u, quién es diferencial de v, quién es diferencial de u y quién es v. Vamos a aplicar la formulita. Bien, vamos a aplicarla. Es decir, integral de x, coseno de x, diferencial de x va a ser igual a u por v, u que vale x, por v que vale seno de x, menos la integral de v, menos la integral efectivamente de v, que es seno de x, diferencial de u, que es diferencial de x. Mirad, si esta integral, esta de aquí, os sale más fácil que la primera, vais en buen camino. Si os sale más complicada, igual u tenemos que elegir la otra función. Pero en este caso, con el consejo que se ha dado, seguir así. Entonces, nosotros vamos a desarrollar, sería x seno de x, menos la integral del seno de x, ¿quién es? Pues muy fácil, la integral del seno de x, es el menos coseno de x. Que esto sería igual, aquí pongo el resultado, a x seno de x, menos, por menos, más coseno de x, más c. Bueno, pues ahí tenéis el resultado, de esa integral. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos a ver otra, otro escenario, es decir, otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver. Voy a insertar otra hoja, otra página, y vamos a ver otro ejemplo. A ver, por ejemplo, tenemos aquí, vamos a coger un color, que sea azul. Vamos a tener la integral de neperiano de x, diferencial de x. ¿Por qué os pongo esta integral? ¿Por qué os pongo esta integral? Fijaros que yo os he dicho que tiene que haber el producto de dos funciones, y luego diferencial de x. Sin embargo, aquí, vemos que no hay un producto de dos funciones, solo hay una. Y sí vamos a poder aplicar la integración por partes, por eso lo quiero poner. Entonces, en este caso, en este caso, tenemos que llamar u, diferencial de u, a alguien, diferencial de v, perdón, a alguien. u va a ser la función que tenéis, neperiano de x. Y diferencial de v es lo que me resta de la integral, diferencial de x. Si derivamos, tendríamos uno partido de x, diferencial de x. Y si queremos calcular v, que sería la integral de diferencial de x, sería x. Bueno, pues, ya tenemos lo que queremos. Es decir, ya sabemos quién es u, quién es v, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hacer aquí su correspondiente fórmula. u por v, es decir, x neperiano de x, menos la integral de v, diferencial de u. Efectivamente, como podéis observar, las x se van y me quedaría la integral diferencial de x. Esto me va a quedar x neperiano de x, menos x, más c. ¿Ok? Bien. Como has podido observar, hay un caso excepcional, el segundo caso que he puesto de ejemplo, que no tenemos el producto de dos funciones, pero teóricamente sí, porque tendríamos la integral de neperiano de x, pero tendríamos el 1, multiplicando al neperiano de x, y el 1 es un polinomio. Por lo tanto, aunque no, pero sí, y lo ha querido poner porque es una integral que se puede hacer de esta manera y es mucho mejor hacerla de esta manera, se puede hacer también por sustitución, pero eso no es, eso será en otro vídeo, más adelante. Pasamos a ver otro ejemplo. Elevado a x, coseno de x, diferencial de x. Bien. Vamos a ver quién es u. Vamos a poner elevado a x, por ejemplo. ¿Podéis poner coseno? Sí. Pero yo suelo poner la función que se deriva de una manera más fácil. Entonces, diferencial de u va a ser igual a elevado a x, diferencial de x. Muy bien. Ahora, ¿quién sería diferencial de v? El resto de la integral, lo que me falta, coseno de x, diferencial de x. Por lo tanto, v va a ser esta integral, que sería igual, esa integral sería igual al seno de x. Muy bien. Ya tenemos caracterizado quién es u, diferencial de u, etcétera, etcétera. Entonces, la integral aplicando lo que es la definición, la formulita sería u por v elevado a x, seno de x, menos la integral de v, diferencial de u. Si diferencial de u es esto, pues lo pongo. Muy bien. Y, como podéis observar, aquí me queda otra integral, una integral parecida a la primera, pero que no es inmediata, como ocurría en casos anteriores. Por lo tanto, voy a aplicar de nuevo la integración por partes. Entonces, primera novedad, se puede hacer la integración por partes y aplicarla varias veces en un mismo ejercicio. Hombre, si ya la aplicáis tres veces, ya va siendo raro, ¿no? Pero que se puede aplicar, no solo una vez, sino varias. Entonces, yo voy a coger una cosa y voy a hacer esta integral, la voy a hacer aquí aparte. Elevado a x, seno de x, diferencial de x. Bueno, vamos a ver, llamamos u a elevado a x y diferencial de u elevado a x, diferencial de x. Primer paso importante. Si en la primera vez que hemos hecho la integración por partes, aquí, hemos llamado u a elevado a x, en esta debemos de seguir también llamando elevado a x a u, porque si no, no os va a salir bien la integral. Bueno, pues cogemos ahora diferencial de v, es lo que resta de la integral, que sería todo eso. Por lo tanto, v es la integral del seno de x, diferencial de x, que va a ser menos el coseno de x, ¿verdad? Esa es la integral del menos el coseno de x. Os recuerdo que os voy a dejar a lo largo de todo el vídeo etiquetas, donde vais a ver etiquetas de funciones trigonométricas, etiquetas de derivadas trigonométricas, etiquetas de integración inmediata, varias etiquetas que tenéis que ver todos los cursos, inscribiros a mi canal y tendréis muchos más vídeos, muchos más. Aparte que habrá una novedad pronto, pronto habrá otra novedad. Bueno, pues entonces, ahora sustituyo y me quedaría u, que es elevado a x, por el coseno negativo de x, menos la integral de v, que es menos coseno de x, por diferencial de u, elevado a x, diferencial de x. Vamos a ver los signos y me quedaría de esta forma. Menos y menos más, elevado a x, coseno de x, elevado a x. Uy, perdón, 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 diferencial de x. Diferencial de x. A ver, diferencial de x. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que esta integral es la misma que esta. Esa integral es la misma que esta. Es decir, que al sustituir todo esto me va a quedar... Voy a borrar cosas para que lo tengáis. Tendríamos por una parte elevado a x, seno de 3x, seno de x, perdón, que es todo esto, menos, entre paréntesis, toda esta integral, porque fijaros que toda esta integral, toda esa integral, es esta. Entonces me quedaría menos elevado a x, coseno de x, más la integral de elevado a x, coseno de x, diferencial de x. Bueno, pues seguimos a ver qué pasa. Tenemos elevado a x, seno de x, menos por menos, más, y menos por más, menos. Bueno, pues vamos a ver. Permitidme que borre ya. Un segundito, voy borrando. Y fijaros lo que hago. Esta integral es igual a todo esto. Por lo tanto, todo esto de aquí, yo me lo puedo llevar, yo me lo puedo llevar al otro miembro, tranquilamente. ¿No? Mirad. Resumiendo. Esa integral me queda que va a ser igual a elevado a x, seno de x, más elevado a x, coseno de x. Menos la integral que es la misma que la primera. Pues yo lo que voy a hacer es todo esto, es tomarlo como una incógnita y me lo llevo al primer miembro. De menos pasaría a más. ¿Y qué ocurre ahora? Que esto y esto es lo mismo. Dos veces elevado a x, coseno de x, diferencial de x, igual a elevado a x, seno de x, más elevado a x, coseno de x. Este 2, como multiplica, podría pasar fuera, perdón, podría pasar al segundo miembro dividiendo a toda la expresión. Y ya tendríamos el resultado de esta integral. Es una integral bastante curiosa llamada integral cíclica. Mirad este vídeo porque este vídeo es interesante y tener mucho cuidado sobre todo con esta última integral. ¿Qué os ha parecido este ejemplo? Este ejemplo sí es de los buenos. Este ejemplo es de las integrales llamadas cíclicas. Las integrales cíclicas donde resuelves por partes y la nueva integral que te queda de nuevo es por partes y la nueva integral que te queda es la primera. Entonces tienes que hacer ahí un... tratarlo como una ecuación y despejar, ¿no? Habéis visto cómo lo he hecho. Bueno, ahora vamos a lo que te decía al principio del vídeo. Yo lo que hacía es tener siempre la tabla de derivadas y la tabla de integrales a mano. A medida que pasaba el tiempo obviamente te las sabes, pero yo la tenía ahí a mano. Entonces veía qué tipo de integrales habíamos dado hasta ese momento. Imaginemos que tenemos las integrales inmediatas que son cuatro modelos, cinco, son las integrales de funciones elevado a una potencia de exponente entero, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y las funciones arco. Entonces, lo que yo hacía, si ya veía, por ejemplo, integrales por partes, lo que hacía es coger y lo primero que si tenía una división la trataba como un logaritmo, como una integral de logaritmo. Si veía que no, pues la intentaba separar en producto de dos funciones para hacerla por partes y era una o la otra normalmente. Si ya fallaba eso, me iba a las funciones arco que tienen divisiones también. Es decir, hacía como selección, ¿no? Obviamente, si tenéis polinomio por función trigonométrica, lo más normal es que sea por partes, aunque también tenéis que tener en cuenta las inmediatas trigonométricas, por si acaso. Pero normalmente serían por partes. Y si tenéis ahí una mezcla entre exponenciales, polinomios, exponenciales, logaritmos, logaritmos, polinomios, lo más normal es que fueran integración por partes. Es decir, yo cogía y estructuraba. ¿Tengo una función alrededor de una potencia? Sí, no, eliminaba. ¿Tengo una división? No, eliminaba neperianos. ¿Tengo una exponencial? No, eliminaba exponenciales. ¿Tengo trigonometría? No, me pasaba ya por partes. Y era así más o menos como lo hacía. Al cabo del tiempo, cuando yo iba haciendo ese tipo de discriminación, pues ya casi siempre iba al grano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!